Mira, mira, mira Romano, te da miedo. Ven aquí, ven, ven, ven cariño, ven. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, ven Romano. Roma, ven aquí, ven. Ven aquí Romano, ven. Ven, 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 ven. Mira Romano, mira, mira, mira. Mira Romano, mira, 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 mira Romano. Eh, ¿ha visto? Buena chica. ¿Dónde está Romano? Mira. Romano. Muy bien, muy bien, Romano. Muy bien, muy bien. Muy bien, mira, muy bien. ¿Dónde está Romano? Muy bien, Romano. Muy bien. Mira, mira, mira. Mira. Vale. Vale, vale, sinvergüenza. Vale, sinvergüenza. Muy bien. Ya te lo voy a cortar. Vale. Vale.